Hola a todos, soy su amigo Elton Joel, este video me lo recomendó un usuario que se llama Kufa06, bueno me dijo tienes que reaccionar a Notipip, Notipip, así me dijo, pues busqué había videos cortitos, entonces dije pueden hacer programas individuales, entonces agarré un copiladito como de 10 minutos para reaccionar a él, y de qué se trata este Notipip, que imagino que es de lo mismo, de VideoMatch y todo eso, y vamos a ver de qué se trata, qué dirán en este noticiero, qué usarán, quién saldrá, qué palabra, bueno vamos a ver, vamos a ver lo primero. Muy buenas noches, manga de pelotuna, mi nombre es Néstor Montelongo, y aquí comienza Notipip, el único noticiero donde hablamos como se nos canta, el quinto forro de las pelotas. Comenzamos con una noticia de mierda, varios edificios han sido asaltados por una manga a discos de mil putas, utilizando una soga larga y gruesa como michotis, se trepan por los edificios, dejando a la gente en pelotas, así que usted señora, si vive en un piso alto, cuídese, porque le pueden robar hasta el último pelo de la concha. Obviamente, esto se pasaba por televisión, pero obviamente estaban los pibs, ¿no? O sea, yo quiero pensar eso, ¿no? O se pasaba muy noche y estas groserías seguían escuchándose. O sea, todo lo que decía él seguía escuchándose, o realmente, aunque fuera pasado de noche, le ponían el pitido para omitir las groserías. Me queda esa duda ahí que me lo aclare. El chupapito del productor me está diciendo por este aparato de mierda que hay una noticia de último momento. Dionisio Plinio, adelante, voz del móvil de Exteriores. Gracias, estudios y el vandalismo vuelve a hacer noticia. Hace instantes, un grupo de hijos de un container lleno de putas que no tienen una mierda que hacer, se robaron estos pajetes de mierda las cajas de electricidad que controlan las barreras del tren. Así que vayan con cuidado, abran bien los ojos, como hordo de puto viejo, para que no pase el tren y no los revolee a la recalcada coñ** de su madre. Quiero pensar que los pitidos existían en la noche, ¿no? No, creo que hayan pasado esto íntegro. A ver, sáqueme de dudas. Todo desde aquí, adelante vos, chupapito. Muy bien, y el torneo de apertura se puso tenso como para ganarse los pelos del puto, ¿eh? Para eso está nuestro comentarista, el gran peteco, Germán Corrente. Gracias, cabella de jato. Y bueno, qué cagazo se pegaron los bosteros ayer, ¿eh? Porque de entrada se venían comiendo una poronca de su tamaño, pero aquí apareció. Martín Pescador, Martín Palermo, pelosa chota, sacó una blanca cabezona y con dos vergazos le comió los que el huracán del Tres Arroyos y así Boca quedó primero en la tabla. El que sigue primero es River también, que yo creo que ya es el emporio del ordo, porque para todos abajo en Gilmes, pero los chicos de Leo Estrada siguen con la pizca bien dura. Y un párrafo aparte merece San Lorenzo, que venía con el culo rotísimo de jueves, pero ayer se recuperó y se lo cogió al taladro por 3 a 1. En deporte es todo, Néstor. Y seguramente, señor, usted tiene ganas de ir al cine, hacerse chupar la pizca de su secretaria o a una vecinita que se esté garchando y no sabe qué película ver. Para eso está nuestro especialista, Daniel Gardacho. Gracias, chupador de argotas agrias. Y sigue un estreno que les va a tapar el objeto de todos aquellos que dicen que el cine argentino es un agarro, señor. Una película de Carlos Sorín, El perro. Yo cuando la escuché, te digo, la verdad, dije que es un tipo que enloqueció y anda mordiendo conchas por ahí. Es una historia que transcurre en la Patagonia, un tipo que vive de la casa y de la paja. Y le regalan un perro dogo que tiene dos gordas pelotas y una chota descomunal. Y hace las delicias de las perras y las vecinas de las garchas todas. Yo cuando la vi, te digo, la verdad, tengo un perrito chico negro en casa, un caniche. Me dieron ganas de hacerle el horno. Por eso le doy siete vergas y una cabecita. Muy bien, usted quiere saber qué va a pasar. No, en serio, en serio. Yo quiero que de verdad esto está así original con el pitido. No creo que, o sea, yo me resisto a pensar que esto sin pitido pasado íntegro en televisión no creo que haya pasado. Y estos son muy viejos. Por la imagen, porque no pude encontrar algo mejor. Esto es muy antiguo, ¿no? Con el pronóstico del tiempo de las próximas horas, nos los comenta el gran chupaculo. Gracias, puta niña, y les cuento que la semana arrancó bien, ¿eh? Con 22 grados de temperatura. Y el director me pone la carta sin óptica. La carta sin óptica. Ahí está, gracias, puta. Siempre haciéndose la pasta de control. Ahora sí, que la puso. Ustedes pueden ver la temperatura de 23 grados, pero el resto de la semana seguirá en ascenso. Llegaremos el jueves a los 30 grados centígrados. Así que las chicas, por favor, a no ponerse inajustados. Porque, si no, se les va a derretir la cola. ¡Buey! ¡Buey! Muy bien, y antes de despedirnos para los quinereros, les cuento que salió en la Lotería Nacional el 1726. O sea, la poronca abotonada. Con esta información, entonces, nos despedimos hasta la próxima semana en otra edición de NotiPip. Muchas gracias y háganse romper el ojo. ¡Buey! Hola, David, usted es buena recomendación. Me imagino que sigue otro, ¿no? Porque está despilado. Ahí viene otro NotiPip. Habla con todas las letras. Esto se guarda, ¿eh? Caray. Buenas noches, mi nombre es Néstor Montelongo y aquí comienza NotiPip, el único noticiero donde hablamos cómo se nos canta el ojo. Oye, este, no sé quién, ¿eh? ¿No es el José María Aristorti? Me parece, ¿no? Pero no sé quién era este, ¿eh? Comenzamos con la información internacional. En Estados Unidos, según una encuesta, los norteamericanos podrían reelegir al p*** de George Bush. La verdad que no se puede creer cómo el pueblo norteamericano pueda volver a elegir a este soberano hijo de un container lleno de p***. Mira, argentinos, mejor no digan nada, porque ustedes volvieron a votar por el kirchnerismo y vean cómo están ahorita. Lo cual va a traer bastantes consecuencias en nuestro país porque nos va a tener con la p*** en el or durante cuatro años. Vamos ahora al deporte con este gran chupador de p*** que es nuestro compañero Germán Torrente. Germán, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Néstor? Un placer, ¿eh? Bueno, qué jornada de eliminatoria. Estuvimos con el or p*** en las manos todo el fin de semana. Así es, así es. El tema hoy son las eliminatorias y la selección argentina está de parabienes porque le viene desfavorando el oj*** a todo aquel rival que se le cruza por delante. Así que a todos aquellos que puteaban a Bienza realmente se están haciendo la p*** en cuatro manos porque el sábado Argentina le ganó a Perú y le propinó tres p***s que lo dejó a los peruanos con el ordo mirando a Cusco. Te hago una pregunta. ¿La selección de Brasil va a seguir gargándose a todos con la p*** muerta, como lo viene siendo? Mirá, yo creo que sí, porque Brasil quedó primero en esta tabla por... Yo creo que es la dupla, Ronaldo-Ronaldinho, esa mezcla de conejos y entudos y rachateadores de p***a. Y también está el cara de ordo de Adriano que, bueno, le metieron tres mercados en los bolitas que lo dejaron masticando Coca con el a**o. Muy bien. ¿Alguna otra pelota que querés para agregar? No, no, que te vas a dar de co*** de tu mano. Muy bien, nos vamos entonces con el estado del tiempo y el p***o de Nelson Marcenaro. Adelante vos. Gracias. Este, este, este sí lo reconozco. O sea, este es el que... Es que yo me aventé un show de video match completo, bueno, de show match completo del Ave María una vez, no lo reaccioné, o sea, en vivo simplemente completo y él que toca el piano y hace la música y todo eso y a él sí lo reconozco, pero el otro me confundo, es José María Listorti, que alguien me diga, ¿no? Néstor, y tenemos que comenzar hablando de lo que pasó en Estados Unidos con el huracán Francis, que si bien pasó sin pena ni gloria, hizo pegar un gran c***o a más de uno. Jugadores de boca contaban telefónicamente que veían como una gran g***a que descendía desde el cielo, que venía del mar hacia la tierra y tiraba a la c***a de la lora todo lo que se le ponía en el camino. Pero usted querrá saber lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, como podemos apreciar en nuestra carta sin óptica, mañana habrá una temperatura de 18 grados y una humedad, ojo, del 93%, lo que asegura un gran caldo en la zona de los c***a. Si tiene paraguas, lo agarra y se lo mete de canto en el c***a porque no va a llover. Eso es todo, Néstor. Muchas gracias, Nelson. Y antes de despedirnos, les cuento que en la Lotería Nacional a la cabeza salió el 327, que es la c***a peluda. Nos encontramos, Dios mediante, dentro de siete días en esto que hemos dado en llamar NotiPink. Muchas gracias y si van a g***a, usen forro. Hasta luego. Oye, está buenísimo esto, ¿eh? Pero sí son los... Es que es el mismo programa. O sea, ¿cuánta variedad de programas tenía Showmatch? Es mucha variedad, ¿eh? O sea, hace poco, no sabía de la existencia de lo de Natalia. Natalia, o sea, de hablemos sin saber. Y es divertidísimo. El NotiPink, no sabía, el día de tu vida, el otro día vi cómo se llamaba la broma que le hacen al papá. O sea, está todo, está el Ave María. Hay muchas cosas. El mejor humor lo tenían ahí argentinos hasta que llegaron los ofendiditos. Pues bueno, está divertido, ¿eh? Está divertido esta reacción. Hay otro más, pero bueno, quiero ver con estas dos tenemos suficiente. Así es que muchas gracias. Espero me sigan apoyando, apoyando este canal. Suscríbete, dale like a este video, compártelo en tus redes y muchas gracias por el apoyo. Yo soy Elton Joel. Saludos, amigos argentinos que nos dan todo este humor y las recomendaciones. Saludos. Saludos. Saludos.